¡Suscríbete al canal! De una oreja con pulgar e índice Como se agarran con ternura las orejas Me freno en el agujerito donde se engancha La gente se hace agujeros para engancharse poemas, pienso Tienes puestos unos apoyapavas de abuela Las abuelas usan pavas, los abuelos Como un piolín que se enrolla en círculo Como suela de alpargata Percibe que me detengo en sus ahora alpargatas colgantes Quiere saber que pienso, siempre quiere saber que pienso Que nada de nuevo, que nada reímos Tiemblo como tiemblan las tormentas, soy bobo para esto Soy obvio como adolescente Pinzas de dedos doblados que me agarran la nariz A la siesta una canción la colocó en mi contorno Estaba perdido en el techo Pensando que tengo que comprar Pasas de uvas y nueces Algunas almendras Y se me apareció, se dibujó solita De la nada Con su forma de decir en serio La pensé en el escenario Actuando Con esas pupilas de horizonte que me miran sin mirarme Y que me desesperan Porque quiero que se fijen en mí Ayer le dije que tiene piel de avena Le conté que en otro poema me incliné por la metáfora de la polilla Esa noche hablamos de mariposas Las nombrábamos nomás Si agarrás un puñadito de avena Y lo estrujás en tus manos Tratando de volverla polvo Queda el mismo recuerdo táctil Que cuando la acaricio Como se toca una pared recién pintada ¿Para qué queremos un cielo Si tenemos el techo Y podemos formar conceptos Como los que aparecen en las nubes? Nunca escribí tanto Pensé